Tito, estoy subiendo, disculpa que me he echado una pila y ahora fue que me voy a acordar que tenía que echarte el videito Mira, esta es la nueva, voy a ponértelo en la vieja, en las primeras que me hiciste Mira que perfecto te quedo Eres un monstruo Ahí está, vaya, si la mando a hacer, me vale más cara, vaya, eres un monstruo Perfecto y la distancia, ve, entonces ahora te voy a enseñar en las viejas Te voy a enseñar el cogemosca porque después me critican Ya quité los lazos, el cogemosca es entrenamiento, sí, porque aquí acusan a uno Mira, déjame ponerla, ok, mira Ve que queda perfecto debido a esta cosa nueva que hice, pero si tú te vas a ver, queda perfecto Lo único aquí es una bobería, pero tú sabes que ninguna paloma se va por ahí, entonces fíjate aquí, ve, que la original, ve que está aquí inclinada Lo único que tendría que echarle es un poquito nada más para adelante, ve, me imagino que en la punta a inclinada Yo sé que tú sabes más que eso, pero bueno, tú te damos todas las ideas Nada más un poquito para adelante, estamos hablando de los cinco huecos de la gala, los otros me hacen los cuatro igual que este, ya sabes Pero los cinco de la gala acá, eso es lo único, eh Poquitico nada más para arriba, creo que no hace falta ni mandarte medidas, nada más calcula, todo lo mismo que hiciste Nada más inclinar el palo, un poquito más para allá Y lo mismo lo probamos y si eso está, pero por el momento quedó perfecto Así se puede hasta usar, pero bueno, tú sabes que yo soy igual que tú, un poco perfeccionista Un poquitico nada más para adelante y queda perfecto Y ahí, y entonces después me hace estos otros cinco, para, para las otras Mira a la niña como está, a ver mami ¿Qué tú dices? ¿No te oigo? ¿Yo? Pues si yo no fui mami ¿Qué pasa? Coge una altura que se pierde, se pierde en el cielo, qué cosa mal, nunca había tenido una paloma así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, mira Bueno tío, te dejo, y gracias por todo Ya cuando termine todo, vea, acá arriba y todo lo que viene y todo eso después Después te enseño ¡Gracias! ¡Gracias!